¿Estamos solos? Sí, claro. A mí me gusta más... la fusión. ¿Y tú? Voy a beber un poco de agua. ¿Quieres algo? No. ¿Qué tal el combate? Bien. Lo he ganado. Yo también he ganado el combate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, yo? ¿Qué pasa? ¿Ya te puedes ir? Airo todo bien. ¿Ya me puedo ir? Sí. Has venido sola, ¿no? Deberías llamar a alguien. ¿Me acercas el bolso? Sí. ¿Te encuentras bien? Estoy un poco cansada. Es normal. Te podría doler un poco estos días. Tómate el analgésico, ¿vale? ¡Abre la puerta si tienes huevos, pederasta de mierda! ¡Abre la puerta si tienes huevos! Lo siento, tía. Tenía que hacerlo. Has hecho bien. Venga, te acompaño a casa. No, no, no quiero que mis suaves me ven así. Pero mira cómo estás, vive, si acaso no puedes andar. Sí que puedo, sí, estoy bien. Un poco maleada, pero ya se me pasa. ¿Te llevo al paseo marítimo y que te doy el airecito? ¿Eh? ¿Te apetece? Es lo que de verdad me apetece. Ah, muy mona. ¿Sí? Sí. Sí, cuídatela. Es un poco cara, ¿eh? Me la voy a llevar, que estoy un poco deprimida, ¿sabes? Pues claro que sí, mujer. Date un homenaje. Marcos no se está mirando. Joder, macho, que no me vea que me raye la cabeza. ¿Vuestros padres me quieren linchar? Te felicito, Rebeca. ¿De qué hablas? Yo te conté la denuncia por abusos sexuales. Y a lo mejor se me olvidó decirte que la niña se lo había inventado todo. Pero no, tú eres inteligente, ¿verdad? Lo que pasa es que entiendes lo que te da la gana. Yo no he hablado con la prensa, Marcos. Y te encanta manipular, Rebeca. Qué desperdicia. Qué pena que uses tu inteligencia para destruir a los demás. Si no me crees, ha hablado con la novia de mi padre, que es la que ha escrito la noticia. Por supuesto que lo voy a hacer. Voy a ir a hablar con ella y voy a hablar con tu padre y les voy a decir la verdad. ¿La verdad? Sí, la verdad. Que has convencido a tus amigas para que se queden embarazadas. Que les has jodido la vida. Oye, yo no he jodido la vida a nadie. Se acabó, se acabó. Basta ya de destruir a los demás. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Pero ellas tienen todavía tiempo para tomar medidas. Déjanos tranquilas, ¿vale, Marcos? Déjanos. Y te lo digo especialmente por vivir. Y dile que por mucho que se esconda ahí dentro, también voy a ir a hablar con sus padres. ¿Qué quería? Dar por el culo quería. Dice que va a hablar con tus padres y con el mío. Pues espero que no se le ocurra. Tenemos que organizar una quedada vive. Tenemos que hacer algo. Vamos. Sea la última vez que te metes en mi casa. ¿Está claro? Se me había olvidado una diadema, Marcos. Y una mierda la diadema. Si piensas que me vas a joder la relación con mi novia, estás muy equivocada. Tú no me vas a joder la vida. Tú me has jodido un poco la mía, ¿vale? Me has hecho un hijo, cabrón. ¿Pero qué es lo que quieres? Me pediste mi casa unos días y te la dejé. ¿Qué quieres? Yo no quiero nada. ¿Quieres que seamos novios? No, tú ya tienes novia. Tú no quieres uno. Supongo que lo que tú buscas es un padre por la mierda de relación que tienes con los tuyos. Pero eso no te lo voy a solucionar yo, bonita. Meta la mierda. No estás loca, Bea. Me da espera porque estás loca. ¡Estáis todas locas! Supongo que todos hemos leído la noticia. Sí, la he leído. Sé de dónde ha salido. Todo lo que se dice es mentira. ¿De dónde ha salido? Eso me lo guardo para mí. Pues no deberías, Marcos. Está en juego tu trabajo. Así que si sabes algo, dilo. No creo que esté en juego mi trabajo. ¿Ah, no? No. Ramón me ha citado para despedirme. Lleva meses deseando hacerlo y no va a perder esta bonita oportunidad. Mira, yo no sé si lo que pone aquí es verdad o no, pero entenderás el revuelo que se ha formado. Hoy un padre en pleno revuelo ha tirado una piedra contra mi balcón. Así que sí, lo entiendo bastante bien. ¿Te puedo escribir una carta para que encuentres otro sitio? Claro, yo te la dicto. Profesor de lengua, sospechoso de pederastia, apto para dar clases en bachillerato. Le gustan más pequeñas. No tiene gracia, Marcos. Esto es muy serio. Ramón, ahorrate la carta. Me voy del colegio. Me voy de este pueblo. Pero antes voy a limpiar mi imagen. No pienso oírme como un apestado. ¿Eso qué quiere decir? Ya lo verás. El lunes vengo a por el finiquito. Dentro de una semana me voy a favor. ¿Ya? Todos piensan que son mis padres los que me sacan del colegio. ¿Marcos también? Marcos es un capullo. Ni siquiera ha querido escucharme. Y encima me ha amenazado con hablar con nuestros padres y decirles que todo es culpamiento. Bueno, Rebeca, ¿es que fue idea tuya? Nos convenciste una por una. Y ahora nos quedamos todas con el bombo y con cara de flipoñas. Pero vamos a criar a nuestros hijos juntos. Ya, pero ¿a costa de qué? Ve afuera de casa, anda sin novio. Yo os dije que esto era una fricada. Bueno, chicas, ya está. Lo hemos hecho y ya está. No nos vamos a arrepentir ahora, ¿no? ¿Y por qué no? Aún estamos a tiempo, ¿no? Chicas, tranquilas. Queríamos ayudar a María y podemos hacerlo. Bueno, déjalo. A mí a mí es igual. ¿Ayudarla cómo, Rebeca? Escapándonos. Las siete, cogemos un autobús y que les den por el culo al colegio nuestros padres del pueblo entero. Por mi guay. Yo estoy cansada de que me digan cómo tengo que vivir mi vida. Pues mira, por mí también. Si, en total, no tengo dónde ir. Y así seguro que nos hacen caso. Y así seguro que te readmiten en el cole, María. No nos podemos rendir ahora, chicas. Tenemos que seguir. Tenemos que hacerlo. María, ¿se va la semana que viene? O mejor. ¿Mejor? ¿Por qué? Pues porque paso de encontrarme a mi hijo por ahí por el paseo cada dos por tres, Dani. Pero si no es tuyo. Bueno, ya sé que no es mío. Pero luego la gente habla y... Y piensa. Sí, piensa. También piensa. Fran, ¿es tuyo o no es tuyo? Es tu hermano, tío, que me lo puedes contar. Bueno, esto es un coñazo hoy, ¿eh? Estos teos son una mierda. ¿Los has traído tú? Sí, son los de siempre. ¿Los de siempre? Sí. Voy a tomar un vino. ¿Has leído a la prensa? ¿Crees que ha sido él? ¿Ese cabronazo se ha aprovechado de mi hija? No lo sé. ¿No has hablado con Ana? Me da igual, Ana. Me da igual quién sea el padre. Me da igual todo. ¿Vale? Solo quiero que me dejéis tranquilo. O sea, que estoy solo en esto. Dani, ¿a ti te importa mi hija? Pues lucha por ella. Si no te vas a arrepentir toda la vida. Gracias. Siete billetes para Mojácar. ¿De la vuelta? Solo ida. ¿De la vuelta? Un momento. Ya. Ana, quiero preguntarte una cosa. No fue él, papá. ¿Seguro? ¿Entonces el periódico? No lo sé, pero no fue él. De verdad. Y ya no quiero hablar más de esto, ¿vale? Ya la has oído. ¿Vas a pedirle disculpas al profesor? Hoy tampoco has ido a trabajar. Esta tarde he pasado un rato. Manu, una cosa es preocuparse por la niña. Y otra es esta obsesión. No soporto la idea de que le hayan hecho daño. No, Manu, no. No soportas la idea de que se haga mayor y que ya no te necesite. Ese es el problema. Cariño, voy a poner la lavadora que... ¿Qué haces? La maleta. Pero si no nos mudamos hasta dentro de una semana. Así me voy haciendo la idea. Jesús, qué previsora. Bueno, que voy a poner la lavadora. Si tienes algo sucio, me lo das, ¿eh? Sí. Hola. Hola. ¿Ha llegado mi padre? No, está en Barcelona. Tiene una reunión allí mañana. Ah, vale. Bueno, pues que Bea se queda a dormir. ¿Y lo saben sus padres? Claro. Pues no tan claro que la última vez los llamé y resultó que se había ido de casa. Ya. Bea, tendrías que hablar con tus padres, que son tus padres y tú eres una niña. Ay, vale ya, Adela, no la rayes. No, sí, me da igual. Bueno, pues que se queda. Que se lo digas a mi padre y luego hablas con él. No, lo llamas tú y se lo dices tú. Y se avisa, no hago cena, ¿eh? Que tengo que pasarme toda la noche escribiendo para un trabajo que tengo que entrenar mañana. Bueno, ya me he explicado algo, no te preocupes. Y no me pongas la música muy alta. Que me tengo que concentrar. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Te encuentras mal? ¡Que no me toques, joder! ¡Que me dejes en paz! Vale, 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 tranquila. ¿Aún tienes esta camiseta? Claro. Está un poco vieja, pero me gusta así. Oye, ¿te ayudo con el necesidad? No, no, ahora voy yo. Vale. Oye, lo que no sé, tía, es si llevaron estos pantalones. ¿Qué pasa? Que tienes una mancha de sangre. No, no, mierda. Mierda. ¿Quieres que te lleve al médico? ¡Adela! ¡Adela, corre! ¡Corre! Mira, tía, que no se me va a dar seguro. Vale, chao, tranquila. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira. Vale, tranquila. Solamente estás manchando. Rebeca, tranquila, nos vamos al hospital. Vea, te quedas en casa con los niños, ¿vale? Sí, yo ya me quedo. Coge el informe médico. Tranquila, vale, yo hago la maneta y mañana nos vamos. Vale, tú tranquila, que no será nada. Vale, vale, tranquila. Hola, Luisa, soy Adela, la novia de Antonio Párez de Rebeca. Estoy saliendo para visitar con Rebeca por una adolescencia. Y ya se ha quedado en casa con las niñas. ¿Te podríamos descar, por favor, para echarle una bala? Gracias. 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 Gracias.